El Palo del Héroe es un camino sistemático, gamificado y ágil que ayuda a las empresas y a los profesionales que están buscando empleo a desarrollar su estrategia o su plan estratégico de una forma muy rápida y sobre todo precisa, porque utiliza las armas de las metodologías Lean, que es la agilidad, y utiliza la gamificación, que es utilizar el juego para algo serio, lo que hace que se involucren los participantes y fluya todo con mucha más rapidez que si lo planteas como una formación o un trabajo serio, sin gamificación. La actividad lo que pretendía era dar el primer paso de este recorrido del héroe, sobre todo en lo que es el conocer cuáles son los poderes y las debilidades de cada uno de los participantes y analizar si la misión, el objetivo laboral que tienen en su punto de mira está alineado, está equilibrado con esos poderes. En el caso de que esté alineado con sus poderes, daríamos el siguiente paso, y en el caso de que no esté alineado, vemos qué soluciones buscar para que se mitiguen las debilidades y se maximicen los poderes que ellos puedan tener y se tomen las decisiones adecuadas al objetivo planteado. Para mí hay dos problemas, por un lado el del empresario, que aún existe parte de prejuicio ante este colectivo y por parte de los participantes del colectivo de la discapacidad muchas veces la barrera física. Se puede subsanar simplemente analizando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y ver si esas fortalezas encajan con lo que pueden hacer y si alguna debilidad se puede mitigar adaptando puestos o horarios o utilizando una cierta tecnología que facilite o que mitigue esa debilidad. Porque las debilidades se mitigan, todos tenemos debilidades, lo que hay es que mitigarlas. Tienes que aprender a valorar a las personas por su potencial. Cuando hablamos de colectivos con discapacidad pensamos en lo que no pueden hacer y simplemente es cambiar el chip y decir ¿qué pueden hacer? Sin embargo en la discapacidad parece que lo primero que se pregunta es ¿cuáles son las debilidades? No, ¿cuál es su potencial? ¿cuáles son sus cualidades? ¿qué es lo que podemos explotar? ¿cuál es su potencial? Entonces es cambiar ese chip. Es decir, bueno, son personas con unos poderes, vamos a potenciar sus poderes, sus fortalezas. Yo tengo una discapacidad y me puede ayudar para desenvolverme más en el puesto de trabajo. Hombre, si es relacionado con lo que yo he trabajado en los últimos años, mejor. Auxiliar geriátricos con personas mayores. Este taller de empleo ha sido muy bien explicado y entretenido. Pues no sé, llevo 20 años trabajando y ahora es cuando me queda en paro, así que tengo que buscar lo que sea. He aprendido a enfocarme en lo que, en qué puesto de trabajo quiero estar, en el que me haga feliz, en el que quiero trabajar. Pues me ha parecido diferente, está muy bien, porque te ayuda a eso, a verte que puedes, verte que si quieres puedes, que te puedes seguir formando, que puedes trabajar en muchos sectores, que no tienes por qué tener una discapacidad y no volver a incorporarte en la vida laboral. O sea, que tienes muchas opciones. Yo he salido totalmente positiva, además soy muy positiva y quiero creer que todos podemos tener un futuro y mejorar.